Y precisamente nos encontramos en la tierra de Jorge Oñate, la que inmortalizó en uno de sus cantos de la autoría de Miro Zuleta, La Paz es mi Pueblo, donde menciona entre otras cosas el río Mocho y todo lo que es la tradición cultural del municipio de La Paz, uno de los municipios significativos del departamento del Cesar y el que Jorge Oñate siempre llevó y alzó en su vuelo a partir del jilguero de América hacia la eternidad. Nos encontramos en su tierra, en La Paz, con José Enrique Ferias, él es el coordinador de cultura de este municipio y aquí se han dispuesto una serie de eventos en homenaje póstumo al jilguero de América, Jorge Oñate. Bienvenido a esta transmisión, José Enrique. Bueno, primeramente agradecerle a este prestigioso canal por esta oportunidad. Infortunadamente es una tragedia como es la muerte del hombre más grande del vallenato, el hombre de la garganta más limpia, más bonita dentro del vallenato. Bueno, el municipio de La Paz, a través de la administración La Paz Somos Todos, que lidera el doctor Martín Zuleta, se está preparando con un gran homenaje póstumo, musical, cultural, que se le realizará en la tarima que lleva, por cierto, su nombre, Jorge Oñate, y con un decreto a su vida y obra como artista. Bueno, los habitantes del municipio de La Paz se encuentran un poco confundidos por el deceso del jilguero de América. He hablado de pronto con esa fanaticada. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han expresado? Bueno, obviamente, Jorge Oñate para La Paz representa lo más importante en cultura. A través de Jorge, el municipio de La Paz se ha dado a conocer en el mundo entero, porque a través de su garganta ha llevado las vivencias de este hermoso municipio. Muy triste, de verdad que muy triste. La población se encuentra en un caos total, porque esperábamos mucho más, se quedaba mucho más, pero infortunadamente con este virus nadie sabe nada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, y pues nos tocó en este momento con la muerte de nuestro amado juglar, Jorge Oñate. Bueno, de pronto una canción que tú recuerdes, de esos éxitos de Jorge Oñate, ¿cuál es la que más recuerdas? Bueno, yo tuve la oportunidad de interactuar con él en muchas parrandas, de hecho en su casa, y siempre le gustaba cuando cantábamos la canción La Paz es mi Pueblo, que es de Miro Zuleta, un compositor también nuestro, oriundo del municipio de La Paz, que dice Hay la paz en mi pueblo, con sus calles raras, donde tanto tiempo allá, canten madrugadas, y cuando el río Mocho está, con aguas tranquilas, se ven parpadeantes allá, los días de fatiga. El pueblo está muy adolorido, con la situación, la desaprensión de Jorge Oñate, un hombre grande, a nivel nacional e internacional. ¿Qué disco recuerdes? Me quedan muchos recuerdos, porque era mi gran amigo, Jorge Oñate, desde pequeño fuimos conocidos, amigos, muchas amistades, su esposa es primera hermana mía, la señora Nancy Zuleta.